Yo con el tema de Marshall soy súper básico, a mí me gusta el JCM800, tenés varias versiones, pero JCM800 es canal distorsionado y listo, no le pidas canal limpio, no le pidas que sea algo diferente, es lo que es y se acabó, ya está. Mira, como varias veces dije, el JBM410 está mucho mejor de lo que parece, pero tiene un loop de efectos horrible, también eso es cierto, a mí me parece que Marshall el JCM800 es lo que va, si no tenés los Plexi, y si te gusta el sonido Plexi, no es lo mío, pero tenés los Plexi, Y si no tenés algún JCM900, yo tuve el MK2 que realmente sonaba muy bien, no probé todos los aviones y probé el JCM900, la mayoría no me gustan como suenan, el MK2S sonaba bien, realmente muy bien, de hecho. Pero, digamos que mi principal opción, cuando hablamos de Marshall, es un JCM800, para hacer lo que hace el JCM800, y listo, uno que probé, y creo que tengo un demo en mi canal de YouTube, de esto me podría equivocar, porque si tengo un demo desde hace 80 millones de años, y el demo puede llegar a ser una cagada, tanto en video como en sonido. Pero si tengo, si hice lo tengo, cosa que no recuerdo, por el tiempo que ha transcurrido, es del JCM800 edición Sackwild, un cliente que tiene un estudio ahora, está muy copado el estudio, en su momento, yo lo conozco hace 50 millones de años, me encargó que le traiga ese cabezal de Sackwild, y que venía con la chaqueta de Sackwild, y el pedal, el MXR, viste el overdrive, el blanco con negro, bueno, que no recuerdo el, el Wild Overdrive, no recuerdo el modelo exacto, pero venía todo eso, todo eso junto, y se lo trajimos. Y ese equipo sonaba mejor que cualquier otro JCM800 Marshall, era espectacular, ese fue un equipo que me voló la cabeza, directamente, estaba súper recomendable, así que eso es lo que recomendaría.